Regresa a la cultura a Tamaulipas, Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano. ¿Qué tal amigos? Soy Fernando de la Mora y nos vemos muy pronto en el Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano, donde tendré el privilegio de cantar para ustedes y hacerlos cantar. Voy a estar acompañado de la soprano, de la maravillosa soprano Leticia de Altamirano y vamos a pasarla bien ustedes y nosotros. Vamos a estar el día 14 en Victoria, vamos a estar el 15 en Tampico, vamos a estar el 18 en Nuevo Laredo, el 20 en Reynosa y el 22 en Matamoros. El festival empieza este día 12 con varios eventos culturales. La verdad, felicito enormemente al gobernador Américo Villarreal por este esfuerzo cultural, porque esta es la única forma en que vamos a acabar con la inseguridad en este bello estado de Tamaulipas, con la cultura, con la cultura de la mano.